Y en el conjunto de simple estado, en el conjunto de ciudadanos, en el conjunto de ciudadanos, para el fin, el conformal, que se muere conformado con ustedes, recibe el cojaje de capacitación para evitar un servicio de localidad que es el país de las incendias y las traves. Hemos hecho el propicio de la oportunidad para el rey de la municipalidad provincial y regional y el gobierno regional de Lima Provincia, y a la población regional por el valioso apoyo que se nos están brindando. De buena manera, se ha llegado una invitación extensiva a todos los jóvenes, 11 mujeres, a formar parte de nuestra institución, la cual nos viera de gloria y de inaltece. Siempre tierra los problemas, Dios, patria y humanidad. La compañía de Comeros Boral 44 saluda a la provincia de Boral en el 26º aniversario como provincia. Se viene acercando la tribuna y oficina. En el momento de gritarle la palma de la segunda, la respuesta de honor de la Comisión Nacional del Perú. Hombres y mujeres que están al servicio de la ciudadanía, con un trabajo sacrificado, a veces incomprendido, pero la Policía Nacional del Perú cumple el propósito de verán por los ciudadanos de cada rincón de nuestra patria. Hace poco han entregado su vida muchos efectivos de nuestra Policía Nacional en defensa de la seguridad nacional, en la lucha antiterrorista y contra el narcotráfico. Por eso, señores y señores, la generación a los caídos y el agradecimiento a los policías nacionales que trabajan en nuestra provincia de Boral. Gracias, Policía Nacional del Perú. Siempre contigo, porque tu policía es tu amigo. Y nosotros, el fin de la institución de homenaje, la Policía Nacional del Perú. Y hoy, realmente, la viene pasada con nuestra tribuna oficial. Señoras y señores, damas y compañeros.